¡Hey! ¡Profe! ¿Nos enseñas a hacer un examen que se califique solo? ¡Hola Clark! Cerebrotes, ¡qué bendición saludarlos! Espero que estén muy, muy, muy bien. Vamos a hacer un examen que se califique solo. Este video se lo debía a toda mi comunidad de Cerebrote, a todos nuestros grandes amigos, y lo vamos a hacer de inmediato. Examen que se califica solo aquí en Cerebrote. Bien, paso número uno, vamos a abrir un equipo, cualquiera que sea el equipo en donde estás dando a la clase. Yo aquí lo voy a hacer en mi equipo de prueba, pero tú lo vas a hacer para matemática, español, lenguaje, para el equipo que quieras. Segundo, vamos a ir en la parte superior, dentro de Teams, estamos hablando, a la ventanita de tareas. Ya sabemos que en tareas es en donde están todos nuestros exámenes, ¿ok? Están nuestras tareas y están los exámenes. El tercer punto es que vamos a crear nuestro examen. Entonces, vamos a darle clic en Crear y vamos a buscar. ¿Qué es una tarea? Ya lo hemos visto. Tareas para recibir información, para recibir archivos. Aquí lo que vamos a hacer es un cuestionario. Entonces, yo le digo cuestionario. De inmediato, él me envía a los formularios que yo ya he hecho, pero para este caso no voy a utilizar ninguno de esos. Voy a hacer uno nuevo para que te des cuenta cómo es. Crear nuevo cuestionario. ¿Lo pico? Él me va a enviar de inmediato Teams, me envía Forms, me vincula de inmediato con Forms. Forms, ya saben, es la herramienta donde hacemos los exámenes. Y aquí en Forms, nosotros tenemos que colocar las preguntas. Entonces, examen que se califica solo. Este examen se va a calificar solo. El título, el tema, si no lo has visto, cómo se cambia. Ahí en Cerebrote te dejamos todos los videos para que lo hagas. A mí me gusta este cohete. Y le voy a decir agregar preguntas. Entonces, voy a colocar la primer pregunta. Este examen va a valer 100 puntos. Y lo voy a hacer con tres preguntitas rápidas para que te des cuenta. La primera pregunta va a ser una pregunta de opción. Las preguntas de opción, recuerda, que requieren una verdadera dentro de las opciones. Entonces, la pregunta es muy sencilla. ¿En qué mes estamos? Y vamos a decir hoy, que es diciembre. Esta flechita indica que este es el de la respuesta correcta. Esta flechita indica que es el de la respuesta correcta. Entonces, diciembre. Amigo Cerebrote, si lo estás viendo en enero o en otro mes, pues cuando lo grabamos es diciembre. Por eso se llama diciembre. ¿Listo? ¿En qué mes estamos grabando este video? Mejor coloquémoslo así. Para que después no me escriban que... No, profe, ya estamos en enero. Y tienes razón. Enero. Agregó otra opción. Marzo. Entonces, cuando yo veo esta flechita activa, es la opción correcta. Yo pico diciembre y pico la flechita. Clic. De inmediato él asignó que esa respuesta es una respuesta correcta. ¿Para qué lo decimos? Para que él sepa cuál es la opción correcta para tus estudiantes. Que tus estudiantes respondan y le dé el puntaje que deba darle. A esta le voy a colocar 30 puntos. La sumatoria de los puntos va a ser 100. Voy a hacer tres preguntas. Voy a hacer una de 30 y dos de 35. ¿Listo? Da 70 más 30, 100. Primera pregunta. Esta es una opción obligatoria. Es fundamental que la actives obligatoria porque si no la activas obligatoria, el estudiante puede pasar sin responder la pregunta y yo no quiero que eso pase. Agregar otra pregunta. ¿Cuáles preguntas se califican solas? Se califican solas. Esta de opción. Esta de texto. Esta de clasificación. Esas se califican solas, solitas, solas. Hay unas como la de linker que deja calificarse, pero tú como profesor debes hacer la respuesta para colocar los puntos. Y calificación y fecha, pues nos preguntan. La de cargar archivo funciona bien, pero tú debes calificarla. Entonces, te lo repito. Preguntas que se califican solas, solitas. Opción, texto y clasificación. Por eso este examen es de tres preguntas. La segunda pregunta va a ser de texto. Entonces, pregunta de texto. ¿Cierto? ¿Cómo se llama el canal de este video que estás viendo? Cuando una pregunta es de texto, cuando yo debo escribir una respuesta corta, entonces lo voy a llamar cerebrote. Fíjese que aquí ya no me salen las opciones. Me sale que el estudiante escriba una respuesta. Entonces, yo le voy a decir agregar respuesta, cerebrote. ¿Ok? Esa es la respuesta correcta. Pero también es correcto si lo escribes con C minúscula. ¿Sí ven que no lo coge? Si lo escribe con C minúscula o con C mayúscula, él dice que es correcto. Las mayúsculas y las minúsculas no hacen que la pregunta quede mal. ¿Qué hace que la pregunta quede mal? Que le coloquen cerebrotes con S, por ejemplo. ¿Listo? Otra opción es el canal se llama cerebrote. ¿Por qué es importante tener más opciones? Hay que pensar cómo contesta su estudiante, porque si él no contesta tal cual como está esta o como está esta, no se la vale. Entonces, debe ser muy estratégico a la hora de colocar. Por lo general, se colocan nombres. ¿Cierto? ¿Cómo se llama el canal que estás viendo? Solo debes colocar el nombre. Solo debes colocar el nombre, no más. Para que él sepa que es solo el nombre. No le haga introducción. Querido y hermoso profesor, el canal que estás viendo se llama. No, porque va a quedar mal. Y ya dijimos que esta cuesta 35 puntos. También obligatoria. ¿Ok? ¿Qué es respuesta larga? Que sea un enunciado largo. Pero cuidado, mis profes, porque un enunciado o una respuesta larga, para que quede tal cual, con los mismos espacios, comas y demás, es muy difícil. Entonces, evítate eso. Primera pregunta, pregunta de opción. Segunda pregunta, pregunta de texto. Y tercera pregunta, pregunta que se califica sola de clasificación. Clasificación. Ordene los números de arriba hacia abajo, siendo el primero, el menor y el último, el mayor. Si quieres ser muy enfático, siendo el primero de arriba, el menor y el último, el mayor. Es decir, ordene los números que le voy a dar de primero hacia arriba, hacia abajo, perdón. Entonces, el primero es el menor, uno, y de ahí para abajo. Entonces, voy a colocar tres números. Voy a colocar, póngale cuidado a esto. Aquí pongo la opción correcta. O sea, ahí me dice, establezca las opciones en el orden correcto. Primero voy a colocar el tres. Luego voy a colocar el ocho. Y luego voy a colocar el veintidós. Ese es el orden correcto. Le estoy diciendo que de arriba hacia abajo, el primero es el menor y el último es el mayor. Ya tú puedes organizar aquí textos, puedes organizar colores. Ya lo hemos hecho con varias herramientas. Cuando él lo pone así, cuando tú lo colocas así, él identifica. La opción correcta es la que está ahí. Si él coloca los números así, sale treinta y cinco puntos para él. Profesor, ¿cómo así? Sí, ¿y acaso es que a él le sale desordenado o cómo? Sí, claro. Y cerebrote, sí es la pregunta que nos hacen siempre. Yo aquí lo pongo bien. Pero mire lo que dice acá. Las opciones aparecerán en orden aleatorio. Ya lo vamos a ver para que no te confundas. Y aquí está. Entonces, está esta primera pregunta. Aquí le podemos colocar imagen si quieres y demás. Treinta puntos obligatoria. Esta pregunta, treinta y cinco puntos obligatoria. Y esta pregunta, treinta y cinco y obligatoria. Eso me suma cien puntos. Si ven que esto no estaba cuando yo coloqué el título y se puso solo, significa que ya pesa cien y se va a calificar solito. Ok, vamos a verlo. Pero antes de verlo, te voy a recomendar tres cositas. Antes de compartirlo, lo vemos. Vista previa. Hola Luis Fernando, ¿en qué mes estamos grabando este video? Ah, diciembre, enero, marzo. ¿Cómo se llama el canal? Aquí si ven que le sale para colocar palabras. Y aquí, fíjense, se desordenó. Entonces, él lo que debe hacer es correr los números a donde considere que está bien. ¿Listo? Eso es lo que le va a salir al alumno, al aprendiz, al estudiante. ¿Listo? Entonces, me voy a compartirlo. Recomendación. Ojo mis profes, recomendación. Vamos a ir a estos tres punticos de la derecha. Y le vamos a decir, configuración del formulario. Lo primero que vamos a hacer es que no se muestren las respuestas automáticamente. Porque si se muestran las respuestas, al estudiante le va a salir un pantallazo con las respuestas solucionadas. Y conforme estén solucionadas, se las puede compartir a alguien más. Y se dañó el formulario porque ya quedaron todos con respuestas. Entonces, ese cuestionario queda listo. Si le desactivas esto, a él no le van a salir las respuestas. Le va a salir en Teams la calificación sin problema. Segundo, solo las personas de mi organización pueden responder. Sí. Ahorita, lo voy a dejar en cualquier usuario para copiártelo en la descripción. Y si quieres llenarlo, pues lo llenas y lo calificas y me lo envías a ver qué pasa. Tercero, aceptar respuestas. Sí. Y ordenar las preguntas aleatoriamente. Me gusta esto, ¿para qué? Para que cuando yo lo presente, si ven que ahora la pregunta que era 3 sale de primera, se alternan. Y ayuda. Ayuda mucho. Lo decíamos en el video de cómo evitar el fraude, que si no lo has visto te lo dejamos aquí en las pestañas. Ayuda muchísimo porque ya las preguntas le salen en otro orden y es chévere. Y ya está. Entonces, le quitamos la opción de cuestionario. Le colocamos en este momento yo porque se lo voy a compartir a usted. Cualquier persona con este vínculo lo va a poder llenar. Pero yo, por lo general, lo pongo solo las personas de mi organización porque estoy evaluando a mis estudiantes. Y ordenar las preguntas aleatoriamente. Ya sabes, esto es para programarlo. Lo puedes programar acá o lo puedes programar allí, en donde vamos a mirar. Y ya estuvo. Le digo compartir. Este vínculo lo voy a copiar. No lo necesito en Teams ahorita, pero lo voy a copiar para pegártelo y que lo tengas. ¿Cómo sé que no lo necesito en Teams? Porque este examen se llama examen que se califica solo. Y ya quedó guardado de inmediato. Cuando yo venga a llamarlo de nuevo, vuelvo a Teams. Entonces, paso uno, abrí el equipo. Paso dos, fui a tareas. Paso tres, vengo a crear el formulario que se llama cuestionario acá. Y paso cuatro, lo voy a buscar y lo voy a seleccionar. Por aquí debe haber algo que se llame examen que se califique solo. Vamos a ver. Mírelo. Examen que se califique solo y lo hicimos hoy. Lo acabamos de hacer. Lo pico y le digo siguiente. De inmediato, él carga la información del examen. Carga que son 100 puntos. Él lo cargó solito. Yo no le moví nada. Esto es intocable. Son los puntos que él vio allá. Y aquí yo le puedo agregar unas instrucciones pequeñas. Por favor, solucionar el examen solo. Por decir algo. Le puedo agregar una categoría que tampoco, si no lo has visto, es para organizar todas las tareas. Le voy a decir segundo trimestre. Si te perdiste el video, te lo dejo aquí arriba también. Y por último, ya está para publicarlo. Para publicarlo. Yo le digo asignar y de inmediato al estudiante le llega la asignación de la tarea al equipo. ¿Cómo le llega la asignación de la tarea al equipo? Si ven que aquí se puso 1. Ese 1 me está diciendo, oye Luis, hay un profesor que te asignó examen que se califica solo. ¿Quieres ver la tarea? Sí señor, ver la tarea. Y cuando voy a ver la tarea, esta es la tarea del profesor. Aquí me va a llegar todos los resultados de los estudiantes. Ya les muestro cómo. ¿Cómo lo ve el estudiante? Lo va a ver así. El estudiante lo va a ver así. Ay, mire, el profesor le colocó esto. Por favor, soluciona el examen solo. Pica acá y de inmediato lo envía a la prueba. A la prueba. Ordené de mayor a menor. 3, 8, 22. ¿Cómo se llama el canal? Mayas. Los mayas. Lo voy a hacer mal para que quede bien. ¿Y en qué grado estamos grabando? En enero. Listo, enviar. Fíjese que no le saca las respuestas. Pero ya, de una vez allá en Teams, le va a salir la calificación que quedó. Y tú como profesor no debes revisar nada porque si está bien formulado, te va a salir algo como esto. Miren lo que yo hice para que se den cuenta que sí queda súper bien. Acá hay unos exámenes que yo les hice a mis estudiantes. Y en uno de ellos, que es este, fíjense que ya cuando yo lo coloqué, él solito colocó la calificación aquí. Todas las personas que lo presentaron tienen su calificación ahí a la izquierda, a la derecha. Mírenlo. Entonces no tiene ningún problemita. Se calificó solito, solito, solito. Y aquí, en la tabla de notas, le queda también de una vez cargadito. Profe, te ayuda muchísimo. Si haces los exámenes así, te ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque el tiempo de calificación, sobre todo hoy domingo, que estamos grabando nosotros, que es el día de calificar, lo puedes dedicar para tu familia, para ver otras cosas o para seguir viendo cerebrote. Entonces es básicamente lo que le queríamos decir. Un examen que se califica solo. Ya lo hicimos. Aquí está, mírenlo. Examen que se califica solo. Y si lo quieres desarrollar, para que saques 100, ahí abajito, en nuestra descripción, está. En nuestra descripción va a quedar. ¿Listo? ¿Te quedó claro, Clark? ¡Oh! ¡Súper claro! ¡Qué fácil que es, ¿no? Sí, es sencillo, pero debes estar bien pensado para que las preguntas no tengan opción diferente. Recuerda que son solo tres tipos de preguntas que se califican solas, solas. Preguntas de opción, preguntas de texto o preguntas de orden, de ordenar. ¿Bien? Espero que les haya gustado. Muy feliz día y mes para todos. Vamos a estar en diciembre subiendo todo y vamos a trabajar con otras aplicaciones. Para que sepamos cómo trabajar, ya subimos por ahí una de mapas. Se nos vienen otros padlets, mentímeters, cajús, cosas muy interesantes aquí en Cerebrote. No te lo pierdas. Y para eso, aquí te vamos a dejar una bolita. Tú solamente la picas y quedas suscrito a nuestro canal. Y aquí te vamos a dejar dos videítos más para que los veas de cómo hacer precisamente que estos exámenes tengan buena forma, como el que le acabo de decir, y también cómo hacer, en el mejor de los casos, para que no te hagan copia en los exámenes. Yo soy Luis Fernando Botero. Es un placer enorme trabajar para ustedes y les deseo desde ya un año maravilloso. Nos estamos hablando. Hasta luego. Suscríbete aquí en Cerebrote. Chao, me voy.